Vamos buscando las maniposas, después de 40 minutos andando sin encontrar nada. Bueno, todo el hecho de venir. Hay goteras, eso sí. Joder, que me empapó. Vamos a ver. Vamos a ver. Toma un poco. Mirá lo que es. ¿Eh? Arriba. ¿Y por el que hemos venido antes? ¿Qué es el culito? ¿Y el mío? ¿Y el mío es culito? No, pero es el mío. Por aquí hemos venido navando. Como va a venir al culito ese. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!